Música Hay ciertos nutrientes específicos que está bueno que tengas súper en cuenta o en mente tanto como para pedirlos en tus chequeos médicos si es necesario pedir estos nutrientes en tu primer análisis de sangre de control del embarazo ya vas a tener una idea si necesitas suplementación o no en realidad está bueno que lo tengas en cuenta a lo largo de toda tu vida pero en el embarazo específicamente es súper súper importante para preservar el bienestar y el buen crecimiento y desarrollo de tu bebé desde tubo neural hasta evitar un montón de complicaciones en el embarazo o cosas en el desarrollo, trastornos en el desarrollo que pueden presentarse que muchas veces tiene que ver con la falta de nutrientes esenciales hay algunos que los conocemos un poco más como el hierro que sabemos que tenemos que hacernos un hemograma completo que si necesitamos suplementación hay que consumirla lo que tiene el hierro específicamente es que a veces ese suplemento no cae tan bien entonces sumado a las náuseas y que la tolerancia del hierro es compleja puede que sea un tema pero la verdad es que vale la pena el esfuerzo porque es súper importante que tengas una buena cantidad de hierro en sangre para todo el resto de tu concepción para todo el resto del transcurso de tu embarazo evita un montón de cosas indispensables otra cosa que ya sabemos y que lo tenemos súper asociado con el embarazo es el ácido fólico el ácido fólico siempre es recomendable consumirlo tres meses antes de empezar la búsqueda incluso del embarazo pero puede ser que el embarazo nos haya sorprendido y que no estemos, nos genere como confusión, miedo no haber consumido la suficiente cantidad de ácido fólico no te preocupes, podés consumirlo los primeros tres meses de embarazo háblalo con tu obstetra igual para que te dé las indicaciones correspondientes pero si vos no lo consumiste acordate de llevarlo a esa consulta y decirle no estuve suplementada hasta este momento ¿cómo me tengo que suplementar? porque es posible que cambie la cantidad que tengas que consumir en esos siguientes tres meses así que súper atención al ácido fólico también por otro lado también nos podemos encontrar con una necesidad de consumo de omega 3 a veces el consumo de pescado está condicionado por nuestras elaboraciones caseras si solemos consumirlo o no no es recomendable consumir pescados enlatados no es recomendable consumir el salmón por ejemplo que son como los más fáciles de manejar entonces lo que más te recomiendo es que estés atenta si no vas a estar consumiendo pescados por ahí está bueno también que pienses en la suplementación de omega 3 eso es algo para tener en cuenta si vas a atravesar un embarazo durante época invernal o crees que estuviste como con tu sistema inmunológico un poquito debilitado y querés poner atención nunca te va a hacer mal un suplemento de ácido ascórbico o vitamina C pero no las pastichitas efervescentes que se suelen vender también es muy difícil cuando a veces decimos bueno me tomo un complejo vitamínico y me quedo tranquila no siempre cubrimos las dosis que necesitamos de todos los nutrientes con los complejos vitamínicos por eso te los estoy separando uno por uno para que veas y converses con tu médico, tu nutricionista cuánto es la cantidad que te conviene consumir a vos de ese nutriente en el caso del ácido ascórbico suelen venir en polvito lo podés comprar en polvo directamente y consumir 3 gramos dividido en mañana, mediodía y tarde de vitamina C o a la mañana específicamente antes de desayunar porque tenés una buena dosis de vitamina C y te garantizás poder tener una buena inmunidad siempre yo te estoy contando como data para que vos te informes y lleves a tu médico o a tu médica pero responsablemente es importante que lo lleves, lo acerques y que esa persona que te conoce íntegramente te dé la indicación correspondiente acá es solamente brindarte información para que vayas con toda esa data para proponer